le damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes que ya nos han confirmado que están con nosotros como todos los días gracias a dios contamos con una gran cantidad de hermanos que día a día nos apoyan con la sintonía por los diferentes chats agradecidos con dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar con ustedes diariamente a dios le debemos todo y el gran apoyo que hemos recibido de cada uno de ustedes vamos entonces a emprender el programa a comenzar con la oración y nos encontramos desde la ciudad de las arenas desde puerto armuelles en panamá vamos a iniciar con la oración para así emprender nuestro viaje por las páginas de las sagradas escrituras oremos bendito padre celestial dios eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia estamos o dios te adoramos y te exaltamos porque sólo tú eres digno de toda honra y de toda gloria padre bueno gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido de estar con vida con salud y permitirnos señor salir al aire con este programa todos los días padre perdona nuestros pecados faltas y errores cometidos delante de ti agradecidos señor por tu bondad concédenos en esta oportunidad seguir aprendiendo de ti señor hablándonos siempre a través de tu palabra cada oyente está en tus manos bendícelos señor cada niño cada joven cada anciano cada enfermo señor en tus manos está tú conoces las necesidades de cada oyente señor pues nada te es oculto aún nuestros pensamientos tú los conoces ayúdanos Dios mío a creer en ti nuestras necesidades nuestras limitaciones señor todo está en tus manos ayúdanos cada día más a confiar en tu palabra que es fiel y es verdadera aumenta nuestra fe de modo que podamos en medio de la adversidad vencer no nos abandones señor quédate en medio nuestro en el nombre poderoso de tu hijo amado cristo jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias amén bueno mis amados vamos entonces a seguir este viaje pues dijimos que los primeros nueve capítulos del libro de crónicas están enfatizados en los nombres de los hijos de israel también señalan los hijos de don que es saúl hay hay un conteo de desde adán hasta los que vinieron de babilonia y como hemos dicho en otras oportunidades este registro permitió reconocer las familias que pertenecen al pueblo de dios entonces de gran importancia vamos a avanzar entonces ya con el capítulo 8 de primera de crónicas escuchemos libro primero de crónicas capítulo 8 benjamín engendró a vela su primogénito asber el segundo ara el tercero noa el cuarto y rafa el quinto y los hijos de vela fueron agar era habiu habisua la mamá la mamá la hijera sefufán y urán y estos son los hijos de ebu estos las cabezas de padres que habitaron en la bar y fueron transportados a manar les a saber la mamá a ellas y jera y los transportó y en el centro abusa y ayú y sara y engendró hijos en la provincia de moab después que dejó a un sin y a bahara que era sus mujeres y engendró pues decodes su mujer a jovás si vias mesa malcán eus saquías y mirma estos son sus hijos cabezas de familias más de fusín entró hábito y a el paal y los hijos del paal eber y san y seme el cual el pico a uno y a los con sus aldeas verías también y sema y fueron las cabezas de las familias de los moradores de ajanón los cuales echaron a los moradores de gato y ayú zazá y remor ceba días harar y eder micael ispa y joa hijos deberías y se va días mesulán iscri eber ismari islia y jován hijos del paal y jacín zikri sabdi elionai Silitaí, Eliel, Adahías, Marahías, Isilrat, hijos de Simi, Eispán, Eber, Eliel, Adón, Silitaí, Anán, Ananía, Belán, Anatotías, Ipadaías y Peniel, hijos de Zazac, Isanseri, Searías, Atalía, Arzaías, Elías, Silitaí, hijos de Jerobán. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén y en Gabaón habitaron a Vigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca y su primogénito Abdón, luego Sur, Sis, Maal, Nadab, Hedor, Ahidón y Seker. Y Miclok engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén en frente de ellos. Liner engendró a Sis, Isis engendró a Saúl y Saúl engendró a Jonatán, Malquizuá, Abinadad y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meritbaal y Meritbaal engendró a Micah, los hijos de Micah, Bitón, Melech, Tarea y Ahaz. Y Ahaz engendró a Joada y Joada engendró a Elemer y a Asmabet y a Singli y Singli engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Abinad, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Eleazar, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Abzedekal, Bokru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel, y los hijos de Esek, su hermano, Ulán, su primogénito, Deuz el segundo, Elipelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulán, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento y cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Bueno, seguimos conociendo de la genealogía, y en esta oportunidad, en el capítulo ocho que acaban de leer, se encuentra entonces la familia real, el rey Saúl, quien fue el primer rey del pueblo de Israel. Nos hace mención en este capítulo de los descendientes de Benjamín, y por supuesto, Benjamín, de la tribu de Benjamín, desciende el rey Saúl. De aquí, pues, en esta genealogía que se halla en primera de crónicas, se encuentra entonces que hay, la tribu de Benjamín se menciona dos veces, pues, de una y la otra, pues, para mostrar la importancia que tuvo en la línea del rey Saúl. Sin embargo, notamos que en estos capítulos, en lo que más se presta atención, en especial, es a la sección de la tribu de Levi. Es decir, hace mayor énfasis. ¿Por qué? Bueno, podemos notar, como les había dicho, que se cree, pues, que haya sido Estras, quien fuese sacerdote y escriba, quien escribió este libro, y por supuesto, había una gran necesidad de restituir el sacerdocio, de fortalecer las líneas de la familia de Levi, para reconocer quiénes venían de Aarón, y a quiénes les tocaba servir entonces en el templo. Aquí se hace una mención general, pero en este capítulo se centra, pues, más la atención en la familia del rey Saúl, que es de Benjamín. Nos hace entonces el hincapié de los hijos de Ner, que fue el abuelo de Saúl, pues, Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y pues, de allí viene entonces Jonatán, Malquisúa, Abinadad, y aquí nos menciona entonces los hijos también que tuvo Jonatán, y así sucesivamente. Recordemos que la tribu de Benjamín sufrió una desbastada pérdida cuando solamente habían quedado 600 hombres. Esta tribu estuvo casi a punto de extinguirse por esa maldad que había sucedido en una de las tierras de Benjamín, donde los hombres perversos habían tomado o habían abusado de la mujer de Levita, y este hombre, después que esta mujer muere, él toma los 12, toma el cuerpo de la mujer, los divide en 12 pedazos y los coloca cada uno en los lugares de las tribus, y esto produjo una terrible guerra, por eso también estaba importante, pues, recordar quiénes fueron los hombres que fueron parte de esta tribu. Y bueno, hay algo también que es de los Benjamitas, pues, quedaron también con los judíos, y como prueba de ello, pues, tenemos que el apóstol Pablo desciende de la tribu de Benjamín, entonces quedaron bastantes de estos descendientes de los Benjamitas en la época también después de la transmigración, porque la primera transmigración se dio en el año, en la parte del norte, y 134 años después, entonces llevado Judá, que era el reino del sur, a Babilonia. Fueron primero llevados los del norte a Siria, con la diferencia, que hay que acentuar también esta diferencia, los del norte fueron llevados a Siria, luego trajeron personas de otras etnias para poblar las tierras del norte, lo que pertenecía a Israel, y había, el señor levantó, suscitó bestias, leones, que devoraban a las personas de ahí. Al ver esta situación, entonces el rey de Siria envía levitas para que le enseñaran la religión de Jehová, y esto levanta un sincretismo, porque entonces cada persona que tenía sus distintas ídolos, se mezclaron con los levitas, es decir, los levitas no hicieron la función que debían hacer, permitieron un sincretismo. Y por eso, eso es lo que da el, eso es lo que da el sentimiento de que los judíos, los de la parte del sur, no querían a los del norte, a los samaritanos, porque Samaria era la capital del norte, porque ellos habían sido mezclados con otras etnias, entonces de allí, lo que se conoce en el Nuevo Testamento, cuando aquella mujer conversa con Jesús, los samaritanos y los judíos, no se trata, porque los judíos, a pesar que ellos fueron llevados a Babilonia, Babilonia 134 años después, ellos sí regresaron y ellos sí se mantuvieron puros, sí hubo algunos que se mezclaron, pero ya esos, recuerden que después cuando entra Esdra en acción, él exhorta de tal manera al pueblo, que esos hombres que habían tomado mujeres de otras tierras, ellos despidieron a esas mujeres y a los hijos de ellos, porque no eran puros, entonces en ellos sí hubo un poquito más de consideración con su linaje, y se mantuvieron puros, ellos son los que pasan a ser del reino del sur, y otra cosa que es importante también, ellos regresaron 70 años después, los que fueron llevados a Samaria, de Samaria a Asiria, pues no, se mezclaron, se disolvieron entre otros pueblos, y bueno, dio orígenes a otras etnias, entonces esa es la gran diferencia, de los reinos, de lo que fue el reino del norte, y el reino del sur, pero sí, recuerden que cuando el profeta Abías aborda a Jeroboán, él le entrega 10 trozos de la capa a Jeroboán, y deja dos que serían para la familia de David, entonces allí se cree pues, que sería entonces Judá y Benjamín, los que tienen entonces esas dos porciones, aunque hay otras cosas allí un poquito, porque en realidad la tribu de Simeón estaba allí, en el territorio de Judá, entonces eso da a entender que Simeón fue una tribu asimilada por Judá, porque precisamente estaba en la parte del sur, donde se encontraba la tierra que se le había dado a los de la tribu de Judá, claro, la tribu de Judá recibe una gran porción de tierra, porque era la más numerosa de todas las tribus, es decir, el que más se había multiplicado, el que más tenía hijos, el que más tenía habitantes, era esta tribu, entonces ellos recibieron una buena porción de tierra, porque todo se les fue entregado de acuerdo a la suerte que le echaron, y a la cantidad de habitantes que ellos tenían, y entonces esto es lo que sucedió pues con estas transmigraciones y el resultado, y de ahí lo volvemos a decir, de ahí la importancia pues de conocer las raíces, la genealogía de los distintos jefes de familia de la tribu, en este caso pues de la tribu de Benjamín, y no podemos decir no que la tribu de Benjamín se extinguió, no, no se extinguió, allí tenemos la prueba en el Nuevo Testamento, un personaje tan reconocido como fue el apóstol Pablo, precisamente descendiente de la tribu de Benjamín, bueno, seguimos avanzando al capítulo 9, y este entonces ya sería el último capítulo que nos relata y nos detalla, lo que son los nombres, la genealogía, sus descendientes, para seguir entonces avanzando, primero de crónicas, capítulo 9, y contado todo Israel por el orden de los linajes, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, que fueron transportados a Babilonia por su rebelión, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en sus ciudades, fueron así de Israel, como de los sacerdotes, levitas y netineos, levitaron en Jerusalén, de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Uraín, hijo de Enmín, hijo de Unri, hijo de Inraín, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá, y de Silón, a Zahías, el primogénito, y sus hijos, y de los hijos de Sara, de Joel, y sus hermanos, 690, y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Nesulán, hijo de Odavía, hijo de Azenuá, a Ignías, hijo de Jerobán, y Ela, hijo de Usi, hijo de Micri, y Mesulán, hijo de Cefatías, hijo de Rehuel, hijo de Ignías, y sus hermanos, por sus linajes, fueron 956, todos estos hombres, fueron cabezas de familia, en las casas de sus padres, y de los sacerdotes, que Daía, Joyarib, Joaquín, y Azarías, hijo de Ircías, hijo de Mesulán, hijo de Sadó, hijo de Meraiot, hijo de Achitó, príncipe de la casa de Dios, y Adaías, hijo de Jerobán, hijo de Pasur, hijo de Maquías, y Masahí, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemet, hijo de Ignar, y sus hermanos, cabezas de las casas de sus padres, el número de 1760, hombres de grande eficacia, en la obra del ministerio, en la casa de Dios, y de los levitas, Semerías, hijo de Hazú, hijo de Azricán, hijo de Azabahías, de los hijos de Merari, y Babacar, Eres, y Galal, y Matanía, hijo de Micas, hijo de Sicri, hijo de Azab, y Obadías, hijo de Semeías, hijo de Galal, hijo de Idutú, y Veraquías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de Netopati, y los porteros, Salún, Jacú, Talmón, Aymán, y sus hermanos, Salún, eran jefes, y hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey, que está al oriente. Y Salún, hijo de Coré, hijo de Abiasat, hijo de Cora, y sus hermanos, los Coraitas, por la casa de su padre, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, y sus padres fueron, sobre la cuadrilla de Jehová, guardas de la entrada. Fines, hijo de Eriazar, fue antes capitán sobre ellos, siendo Jehová con él. Y Zacarías, hijo de Meselenia, era portero de la puerta del tabernáculo del testimonio. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212, cuando fueron contados por el orden de sus linajes, en sus vías, a los cuales constituyó en su oficio David, y Samuel el Vidente. Así ellos y sus hijos, eran porteros, por sus turnos, a las puertas de la casa de Jehová, y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros, a los cuatro vientos, al oriente, al occidente, al septembrío, y al mediodía. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada siete días, por su tiempo con ellos. Porque cuatro principales de los porteros levitas, estaban en el oficio, y tenían cargo de las cámaras, y de los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían cargo de la guardia, y el de abrir aquella todas las mañanas. Algunos de estos tenían cargo de los vasos del ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían cargo de la vajilla, y de todos los vasos del santuario, y de la harina, y del vino, y del aceite, y del incienso, y de los aromas. Y algunos de los hijos de los sacerdotes, hacían los ungüentos aromáticos. Y Matatías, uno de los lievitas, primogénito de Salún, Coraita, tenía cargo de las cosas, que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat, y de sus hermanos, tenían el cargo de los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada sábado. Y de estos, había cantores principales de familias de los levitas, los cuales estaban en sus cámaras exentos, porque de día, y de noche, estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas, por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Y en Gabaón, habitaban Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer, era Maaca, y su primogénito, Abdom, luego Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Edor, Ajeo, Zacarías, y Miclod. Y Miclod, engendró a Zabaán, y estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Y Ner engendró a Sis, y Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meritbaal, y Meritbaal engendró a Miclod. Y los hijos de Miclod, Pitón, Melech, Tarea, y Az. Az engendró a Jara, y Jara engendró a Alemet, Azmavet, y Sinri. Y Sinri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Abinad, cuyo hijo fue Refahías, del cual fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Atricán, Bocru, Ismael, Seraía, Obadías, y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Bueno, como les dije, todavía nos queda este capítulo con los nombres de los descendientes de las diferentes tribus, y aquí en el capítulo 9 de Primera de Crónicas, con estos versículos, pues ya estos últimos versículos culminan, por fin, todo lo que son las genealogías, y bueno, ofrece una visión general de los descendientes de aquellos que han regresado a Judá desde el exilio, y allí la importancia de estos registros, porque las raíces del remanente que seguían, se seguían desde Adán. Entonces, aquí tenemos que, bueno, hasta la situación, hasta su situación presente en Jerusalén, pues esta sección, lo que es la primera y segunda de Crónicas, son obras pos-exilica. Todo esto que nos están dando fueron escritos, pues después de lo que fue el regreso de Babilonia, 70 años duró el exilio, y estos registros, pues fueron cuidadosamente registrados para así entender quiénes eran realmente los que tenían el derecho de seguir en el pueblo como hijos legítimos, como descendientes del Señor. Y nos relata en este capítulo, pues, según el escritor, que los primeros moradores que entraron a poseer sus ciudades fueron los de los israelitas, fueron los sacerdotes, los levitas, y los sirvientes del templo. ¿Y dónde nosotros corroboramos esto? Bueno, en libros que están íntimamente asociados con este suceso, como lo es el libro de Neemías y el libro de Estras. En esos libros podemos encontrar entonces estos argumentos que ellos fueron los que emprendieron el viaje para el retorno a Judá. Los moradores en Jerusalén, pues allí habitaron los hijos de Judá, los hijos de Benjamín, y aquí hace mención de los hijos de Efraín y Manasés, que vienen siendo entonces los descendientes de la tribu de José. Tenemos también de los linajes, fueron de todos los linajes que estuvieron allí, pues fueron nos relata la cifra de 956 y todos estos eran hombres jefes de familia de sus casas paternas. Esto lo hemos mencionado en otras oportunidades. Si bien es cierto que la mayoría de las tribus estaba concentrada en la parte del norte de Israel, cuya capital era Samaria, pero lo vamos a ver ahora en el libro de crónicas, porque ¿qué sucede? Que el escritor de crónicas detalla con mayor realce las situaciones vividas en el reino del sur y una de las cosas que vamos a notar es que cuando Ezequías el rey entra a gobernar y se activa ese avivamiento espiritual, él celebra una pascua y en esa celebración él envía para que los del norte también viniesen a participar de esta magna celebración y muchos se burlaron del rey pero otros sí fueron tocados por ese llamamiento y ellos asistieron a esta festividad y muchos se quedaron en Jerusalén, muchos dejaron entonces la tierra del norte y habitaron entonces eso permitió también que de distintas tribus pudieran entonces salir al exilio ¿verdad? y regresar a sus descendientes porque fueron 70 años muchos salieron y murieron en Babilonia pero otros fueron muy niños y pudieron regresar y eso lo echamos de ver cuando comienza Sorobabel a echar los cimientos del segundo templo muchos comenzaron a llorar a entristecerse unos lloraban de tristeza otros de alegría unos de tristeza porque cuando ellos se mudaron de allí cuando ellos fueron sacados de Jerusalén ellos habían contemplado el majestuoso templo que había construido el rey Salomón y pues ahora ver el segundo templo que no tenía tal majestuosidad los compungió entonces muchos salieron y regresaron a Jerusalén claro ancianos habían transcurrido 70 años pero otros murieron en Babilonia y otros nacieron en Babilonia hubo una gran generación que nació en Babilonia y retornan para acá el exilio a Babilonia también dio origen a la construcción de lo que se llama eso porque ellos al haber estado en esta tierra al haber sido eso esa fue una manera Dios bueno Dios cumple su palabra fielmente y ya Dios lo había dicho cuando yo estaba en el desierto que iba a ocurrir si ellos persistían en dar la espalda a la ley del Señor todo esto tuvo tenía que pasar porque ellos fueron infieles a la palabra de Dios al pacto pero el Señor permanece fiel a su palabra entonces esto este exilio también dio orígenes a lo que se conocería después como las sinagogas que eran los lugares donde ellos se reunían los judíos para estudiar la palabra de Jehová para estudiar sus leyes y eso sucede precisamente cuando ellos son transportados a Babilonia que se da origen pues a estos lugares de estudios a lo que se conoce como sinagogas y en este capítulo nos damos cuenta también los sacerdotes de Jerusalén los que regresan los levitas hace la lista pues de los levitas que regresan de los porteros y las responsabilidades de los levitas y como les había dicho vuelve a ser mención de la familia del rey Saúl se mencionó en el capítulo 8 que estaba en estaba centrado en los descendientes del de Benjamín y allí se toca los descendientes del rey Saúl y precisamente acá desde el versículo 35 al 44 pues también se hace referencia a la familia del rey Saúl es decir dos veces hace mención el autor de las crónicas sobre la familia del rey Saúl sin embargo esto que estamos viendo acá la historia de estos libros pues se centrará ellos hacen la mención del rey Saúl se menciona y en este capítulo que ya vamos a iniciar pues también se hace la mención de la caída del rey Saúl se aborda pues de una manera un poco no tan específica como lo cuenta primera de Samuel del 9 al 31 del capítulo 9 al 31 donde se detalla con mayores lujos la vida del rey Saúl aquí en este capítulo que vamos a comenzar pues no es tan detallada porque volvemos y recordamos que se centra crónicas en la genealogía de David en las situaciones experimentadas en el reino de Judá aquí sí se va a mencionar los reyes del norte pero no con tanto detalle como se mencionó en reyes entonces para hacer una diferencia general tenemos que libros históricos que nos revelan los acontecimientos de la monarquía tanto del norte como del sur bueno se encuentran detallados en los libros de Samuel reyes y crónicas que sucede que reyes amplía la visión pues relata acontecimientos tanto del reinado del norte como del sur mientras que crónicas hace mayor énfasis da mayores detalles de los reyes del sur y esto es lo que nos da hecha de ver que el que escribió y detalló estas historias precisamente habitaba en el reinado del sur estábamos anuente de los acontecimientos que en esta parte habían suscitado entonces así vamos avanzando vamos entonces a tener una pausa musical recordando lo que de Dios lo que hemos estado viendo en estos nueve capítulos que se hace referencia a las familias los jefes de la familia los líderes los que fueron los que se podrían conocer como los patriarcas todos los que fueron descendientes de las doce tribus de Israel libro primero de crónicas capítulo 10 los filisteos pelearon con Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán y a Binadab y a Malquisúa hijo de Saúl y agravóse la batalla sobre Saúl y le alcanzaron los flecheros y fue de los flecheros herido entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y pásame con ella porque no vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí mas su escudero no quiso porque tenía gran miedo entonces Saúl tomó la espada y echose sobre ella y como su escudero vio a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y matóse así murió Saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él y viendo todos los hijos de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas y fue que viniendo el día siguiente los filisteos a despojar los muertos hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa y luego que le hubieron desnudado tomaron su cabeza y sus armas y enviaron a todo a la tierra de los filisteos por todas partes para que fuese denunciado a sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de su dios y colgaron la cabeza en el templo de Dagón y oyendo todos los de Javes de Galahad lo que los filisteos habían hecho de Saúl levantaronse todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y trajeron a Javes y enterraron sus huesos debajo del alcornoque en Javes y ayunaron siete días así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó al pitón preguntándole y no consultó a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David hijo de Isaí bueno entonces iniciamos con las historias acá entonces primera de crónicas en el capítulo 10 aborda el final del reinado del rey Saúl con qué con qué acontecimiento bueno con la triste situación de la muerte de Saúl y sus hijos en el campo de batalla y nótese algo que la muerte de Saúl es relatada en tres ocasiones en donde se relata se relata en primera de Samuel 31 allí nos da detalladamente cómo sucede la muerte del rey y también se relata en segunda de Samuel el capítulo 1 pero a diferencia del relato que aparece en segunda de Samuel capítulo 1 y en esta que acabamos de leer en crónicas es que la que aparece relatada en segunda de Samuel 1 fue relatada por aquel hombre que había llegado al rey David aquel joven amalecita que había llegado y había narrado la muerte de Saúl muy diferente con el propósito pues de hallar gracia a los ojos de David y darle entender que por mano de él ya Saúl no vivía y él alcanzar favor porque era bien conocido toda la tribulación que pasó David a consecuencia de la persecución aférrima que emprendió el rey Saúl sin nada no tenía argumentos por lo cual él tenía que estar persiguiendo a David pero bueno él estaba atormentado por espíritus malignos y no toleró que el pueblo viera a David con buenos ojos y que en David se viera mayor capacidad de gobierno que la que él estaba manifestando entonces el relato de la muerte de Saúl se halla en el último capítulo de primera de Samuel en el primer capítulo de segunda de Samuel pero entonces esta que estamos leyendo acá nos echa abajo la mentira pues que había narrado este amalecita entonces uno dice uno entra en confrontación y cómo pasó entonces la muerte de Samuel bueno primera de Samuel 31 y primera de crónica 10 nos relata realmente cómo pasó y cómo pasó bueno que ya Saúl se veía que estaba derrotado que ya los filisteos lo habían seguido a él y a sus hijos y que habían matado a Jonatán a su hijo a Binadad y a Malquisúa y la batalla estaba tan recia contra Saúl que a él le hirieron con una flecha fue gravemente herido y él al verse en esta condición y para evitar ser asesinado por uno de los filisteos él le pide a su escudero que sacara su espada y lo traspasase con ella para que no vinieran estos incircuncisos y le hicieran escarnio le hicieran burla de la situación en que él se encontraba el escudero tuvo mucho miedo pero accedió a lo que le había pedido Saúl efectivamente lo hizo y una vez que el escudero vio que Saúl había muerto pues él también se echa sobre su espada y muere el escudero triste final sí porque ya esto causa una gran tristeza en el reino era el primer rey que usaba de que trabajó en la nación de Israel unificada y lamentablemente fue muy triste su final a pesar que su primer año se inició tan lindo y al inicio de la lectura de primera de Samuel pudimos constatar qué linda personalidad tenía Saúl era un hombre muy sabio muy tímido pero se apoderó de él la soberbia y eso es un mal es un flagelo que corroe el alma del hijo de Dios la rebelión y es más fácil para una persona que cae en adulterio como en el caso del rey David que cae en adulterio y fue el autor intelectual del asesinato de Orihaceteo es más fácil cuando una persona cae en ese pecado que reconozca que cayó en pecado pero cuando una persona cae en la soberbia cae en la arrogancia en la rebeldía esa persona difícilmente reconocerá que ha pecado y hay una parte del mensaje del Espíritu Santo que me llama mucho la atención que dice que el enemigo tendió la red y como ave incauta te atrapó en la atmósfera inmunda y extraña de la soberbia y es verdad hermanos el enemigo lanza la red no para atrapar una sola presa y eso es la soberbia te cautiva te encierra te bloquea no hay razonamiento y eso le pasó al rey Saúl triste y lamentablemente después del haber sido ungido después del haber contado con el apoyo de aquel gran líder espiritual como lo fue Samuel quebró esa intimidad con Dios no confiando y aplicando la orden del Señor no llevándolo a la realidad en su vida porque si hay algo que nosotros debemos procurar en nuestra vida es entregar nuestra voluntad a nuestro rey que es Dios y eso le sucedió a Saúl cayó en esa inmunda y extraña atmósfera de la soberbia y el Señor no tolera eso desobedeció no cayó en cuenta de que no había actuado conforme a la voluntad de Dios y a través del profeta Samuel el Señor nos revela grandes verdades que nos dice que como el pecado de adivinación recordemos que la adivinación era condenada con la muerte es la rebelión así tal cual y que es lo que a Dios le agrada nuestra obediencia sincera y genuina así como nos dice su palabra que tenemos que ser como niños y los niños no argumentan los niños sencillamente saben que su padre les provee techo les provee comida les provee los cuidados y todo lo necesario y están confiados en que al estar bajo la protección de sus padres estarán seguros a ese nivel debemos de vivir los hijos de Dios como niños siempre confiados en la poderosa mano de Dios que provee que protege y resguarda nuestra alma de peligros que quieran acecharnos entonces triste el final de ese rey que pudo haber sido majestuoso su gobierno cuando Jehová le expresó a Samuel me pesa haber colocado a Saúl como rey y esto fue una tragedia grandísima para el pueblo y a tal punto que el profeta Samuel se dolió porque a pesar de que su periodo fue la transición de la época de los jueces a la época de los reyes Samuel apostaba anhelaba la fidelidad de su pueblo amó considerablemente el pueblo de Israel en su totalidad a tal punto que él lloraba por la tragedia por haber Saúl desechado el mandamiento de Jehová eso le dolió en el alma pero aceptó entonces el rey Samuel el profeta Samuel aceptó lo que Jehová había ordenado hacia Saúl porque ya le había dado oportunidades que Saúl no había aprovechado y el final es triste lamentable y al final de este capítulo 10 nos revela la gran verdad por qué murió Saúl en esa condición nos detalla que por su rebelión con que prevaleció contra Jehová porque como castigo de adivinación es la rebelión la muerte una muerte nefasta una muerte trágica una muerte muy humillante estas verdades nos revela el escritor de crónicas por eso porque contra la palabra de Jehová él no guardó la palabra de Jehová al contrario buscó solución consultando las huestes del mal por esa causa dice el escritor de crónicas Jehová lo mató y pasó su reino a las manos de David y notamos en este capítulo lo que se hace nota lo que se revela también en el primer capítulo en el primera de Samuel 30 capítulo 31 que aquellos habitantes de Jabez de Galad que ellos fueron librados cuando Saúl emprendió su reinado fueron librados de una manera especial de aquellos enemigos que querían destruirlos ellos pues retribuyen ese gesto de heroísmo de Saúl tomando su cuerpo y haciéndole un entierro digno ayunando siete días por la pérdida irreparable de su rey de esa manera pues este pueblo agradece la valentía que demostró su rey cuando comenzó a gobernar en el reino de Israel así así iniciamos entonces ya este libro ya empezamos a leer historias acontecimientos que como vuelvo y les digo serán mucho más amplios más detallados que los que se leyeron en primera y segunda de reyes porque lleva un poquito más la lupa se centra más sobre los reyes de juda y de esta manera pues damos entonces por concluida los tres capítulos del día de hoy estamos al día con la lectura bíblica nos tocaba hoy nos tocaba hoy la estos tres capítulos y gracias a Dios vamos al día y bueno nuestra hermanita Elizabeth nos pregunta si tendrá salvación pues nos parece que no porque el señor argumentó la causa por la cual lo mató por su rebeldía porque este hombre fue a tal punto a llegar a consultar al mismo diablo porque los adivinos esas fuertes corrientes oscuras son de Satanás este hombre se rebeló contra Dios de una manera terrible y aquí el escritor de crónicas nos da a conocer él se rebeló contra Jehová él no se sujetó a la palabra del señor y allí la importancia que usted no se consuele con conocer la palabra de Dios sino con aplicarla en su diario vivir que sea su estilo de vida la forma en que el señor ha trazado y nos ha hecho entender como nos dice su palabra no son los oidores de la palabra los que serán justificados sino los hacedores Saúl este rey conocía con gran claridad la voluntad de Dios porque contó con la asistencia de este gran santo de Jehová como fue el profeta Samuel pero no se sujetó dio las espaldas al señor y eso causó entonces que el señor lo desechara se lo dijo al profeta Samuel no lo llores porque ya yo lo he desechado y cuando nos habla de ese capítulo cuando cuando el señor desecha cuando estamos en ese versículo nos transporta la palabra de Dios a lo que sucedió con Caín que el señor lo desechó de su presencia es decir allí nosotros cuando estamos leyendo la palabra de Dios aparecen versículos que nos que nos tienen que tienen relación con el versículo que se está leyendo y cuando el escritor de Samuel nos revela que Jehová le dice a Samuel no lo llores ya yo lo deseché allí aparece ese versículo de Génesis donde Jehová también sacó de su presencia a Caín por el pecado que había cometido entonces bíblicamente ante la ley del señor pues Saúl cae en desobediencia en rebelión en pecado y pues trágicamente no ante lo que se ha conocido de la palabra de Dios no tiene salvación vuelvo y repito a pesar de que David pecó pero David reconoció el pecado y se arrepintió Saúl no reconoció el pecado Raúl Saúl no dio su brazo a torcer no corrigió a pesar que el señor le dio oportunidades entonces bueno vamos a tener ya la oración de cierre bendito Padre celestial Dios de eterna bondad de rica y de abundantes misericordias delante de tu divina presencia te estamos oh Dios te adoramos te exaltamos te bendecimos señor porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria señor a quien iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna ayúdanos a creer en ti a confiar en tus promesas señor perdona nuestros pecados nuestra incredulidad muchas veces nuestra falta de confianza y ayúdanos cada día más sosténnos con tu poderosa mano no nos suelte señor bendice oh Dios protege a cada hermano que está diariamente escuchando tu palabra señor que puedan tener esa necesidad de vivir conforme a tu santa y bendita voluntad los niños señor los jóvenes los ancianos señor los enfermos los matrimonios padre bueno ten piedad ayúdanos señor porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer si tú no ves la señora en velo trabaja vela la guarda señor si tú no construyes nuestras vidas si tú no construyes nuestras familias señor en vano trabajan los edificadores ayúdanos padre bueno hacerte fieles y leales hasta el final de nuestras vidas quédate en medio nuestro señor no nos abandones en el nombre poderoso de Jesús te lo he rogado todo amén y ahora te pedimos señor que el bendito amor de Dios la gracia y la paz de nuestro señor y salvador jesucristo la compañía y comunión de tu espíritu santo quien es nuestro gran consolador sea con cada uno de tus hijos nos guarde desde ahora y para siempre amén